Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión pues estamos con los defensores que probablemente sean muy utilizados en esta temporada en la temporada número 13 de los Battlegrounds porque pues si son de los mejores que existen hoy en día realmente después de ir checando todos los luchadores que hay por acá son los que pues mayormente me convencieron de hecho dejo a los luchadores místicos aquí abajo debido a que como la gran mayoría de luchadores que se van a beneficiar del nodo de atacante bueno no la gran mayoría todos los luchadores que se van a beneficiar del nodo de ataque son científicos van a contrarrestar mucho pero mucho a los luchadores místicos por eso es que a pesar de que hay muchos luchadores místicos no todos van a servir como defensa aún así yo siento que estos luchadores nos lo vamos a ir topando frecuentemente en los VGs porque van a beneficiarse de alguna u otra manera del nodo global y si van a funcionar bien por ejemplo mollo cada vez que evite las mejoras va a dejar de generación o bueno cada que expire en las mejoras van a dejar de generación en el enemigo dejando a un lado toda la dispersión mística que ellos van a ir consiguiendo kindre también de generaciones entonces estos luchadores son luchadores que quizás si los tienes en buen rango maxeados tal vez o de siete estrellas posiblemente puedan llegar a defender muy bien en este meta de ahí en más la gran mayoría de luchadores que yo les recomendaría serían luchadores que no sean incluso místicos o sea cork creo que va a ser de los mejores defensores porque pues no va no va bueno o sea contrarresta a la gran mayoría de luchadores científicos que se van a beneficiar de nodo global de ataque al igual que a tumba tumba va a defender muy bien fotón va a ser de las mejores defendiendo también sobre todo por su habilidad única de anular la destreza entonces muy seguramente va a defender muy bien como en todas las temporadas un luchador que en defensa que va a ser muy bueno también es galán galán va a defender muy bien en mi opinión por el tema de que ya sea que tú ganes la ventaja de perdón o sea que estés cerca de él cuando vaya a conseguir la ventaja de regeneración recuerden que cuando galán consigue mejoras consigue cargas de harvest y éstas eventualmente si llega a 100 cargas pues te va a hacer daño directo cuando tiene especial entonces por ese motivo galán va a poder llegar a ser muy buen defensor ojo va a haber muchos counters para él también obviamente pero pues para que lo tengan pendiente wiponex también yo creo que va a defender muy bien por el tema de regeneración él va a conseguir poder cada vez que se te anulen las regeneraciones en dado caso que tú las consigas lo cual le va a dar poder y eventualmente él termina consiguiendo su ventaja de imbloqueable entonces va a ser muy bueno defendiendo terrax nuevamente también yo creo que va a dominar como defensa sobre todo aquellos terrax de siete estrellas ya sea en rango 1 rango 2 duplicado o no duplicado yo creo que van a llegar a defender muy bien en este meta también también nick fury nick fury va a ser de los mejores de los mejores luchadores hábiles para defensa de hecho ustedes pueden percatarse que muchos de los luchadores hábiles que estoy poniendo en este en esta tier list son los mejores hábiles defendiendo prácticamente porque aquí no podemos dejar a un lado a killmonger que va a jugar un rol muy importante igual en esta temporada va a ser muy bueno sobre todo ese poder a raudales por el que te roben la regeneración puede sacarte de tu zona de confort no de tu zona de control en la pelea entonces si en general estos luchadores van a ser muy buenos jessica jones por el simple hecho de ser jessica jones va a ser muy pero muy buena ella saben que consigue su habilidad de inbloqueable también de imparable no puedes usar especiales luego contra ella es va a ser un terror otro luchador que también puede defender muy bien va a ser warlock por el tema de la regeneración que tal vez tú ganes cuando estés lejos del enemigo si en caso de que no te roben la gente la regeneración y no la conviertan en poder los defensores en este caso warlock si llegase a tener la infección activa el virus con en ti te empezaría a degenerar y hacer de nana poderes entonces podría llegar a ser muy problemático en defensa warlock así yo creo que va a funcionar muy bien la mole por ser un tanque va a ser muy bueno también defendiendo te va a quitar tiempo hulk va a ser increíble por la habilidad de imparable y sobre todo si tienes la maestría de inequidad e inequity es este tiranía esa maestría va a funcionar muy bien para reducir el daño enemigo domino no podemos hablar mucho de domino que no sepan ya realmente domino va a ser increíble defendiendo por sus propias habilidades de ella así que va a ser va a ser muy increíble otro luchador que va a ser muy bueno defendiendo yo creo va a ser piso sobre todo por el tema de que vayan mejor y con si anulando de las mejoras y a veces más va a suceder que no quieres que te haga especial 1 llegas a eludir o tengas el si y justamente te roben la ventaja generen el poder y te tira especial 1 bishop y no tienes alguna inmuna incineración o algo puede ser problemático sobre todo si tienen a su visión duplicado puede llegar a conseguir la habilidad de imbloqueable también y si quitarte un montón de vida entonces yo creo que bishop va a ser muy bueno en este meta defendiendo igual como atacante puede 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 que haga cositas pero más como defensor no va no va por ser no va va a seguir siendo muy bueno defendiendo en mi opinión sobre todo por el tema de que él tiene su propio acopio cuando corre hacia ti y encima que le das el acopio por las ventajas que va a ir ganando puede llegar a ser un problema en defensa también antman después de la mejora que le hicieron en su kit que ahora defiende mucho mejor que incluso ya no puedes llegar a utilizar a tira como atacante contra antman puede llegar a defender muy bien sobre todo cuando consiga sus armaduras te puede llegar a hacer bloqueos y terminas tu combo entonces si va a ser va a ser muy bueno defendiendo en mi opinión llega a ser bastante tanque el antman sin justamente incluso no llegas a tener un buen counter y como los luchadores cósmicos no todos van a llegar a ser muy útiles en ataque podría llegar a defender muy bien porque los luchadores científicos no todos podrían llegar a funcionar muy bien en contra de él así que yo creo que va puede puede llegar a brillar y bueno para terminar justamente con broche de oro yo creo que el mejor defensor en esta temporada muy posiblemente sea el maestro a pesar de que en guerras de alianza ya casi todo el mundo se lo está bajando porque aparentemente pues tiene bastantes counters como lo es Boyd, Kate Bishop, Profesor X, Kushala un sinfín de luchadores se han podido llegar a solear al profesor X perdón al maestro de jefe como defensor pero pues hay que tener en cuenta que los backgrounds no es lo mismo que en guerras de alianza en guerras de alianza puedes llevar sinergias puedes poner a tus compañeros que te pongan sinergias puedes potenciarte puedes utilizar potenciadores a discreción entonces eso obviamente facilita mucho la hora de pelear guerras de alianza ahora bien en campos de batalla es el uno contra el uno y no hay sinergias ni nada entonces podría llegar a ser una joyita en defensa nosotros lo tenemos en rango 3 incluso creo que sería interesante poner un contador de cuántas veces me dejan libre a mi maestro rango 3 para poder defender creo que sería interesante no porque pues bueno ustedes saben que lo tenemos en rango 3 si muy posiblemente no nos dejen tenerlo en muchas partidas a menos que el contrincante con el que me toque igual lo tengan rango 3 o rango 2 quizás ahí si podrían llegar a no banearlo ¿no? entonces si amigos en general yo creo que estos luchadores son los que van a defender mucho mejor en lo que va de esta temporada obviamente puede que haya otros luchadores que puedan llegar a brillar todavía no hemos probado el nodo entonces no puedo asegurar al 100% que estos van a ser los únicos que van a defender podrían llegar a haber defensores que puedan llegar a ser útiles como por ejemplo Dr. Doom o sea hablando de luchadores místicos podría ser longshot buena opción para defensa manting tal vez les digo podría ampliarse un poco más incluso para mole man aquí nuestro tocayito podría llegar a defender bien hay más opciones entonces en dado caso que ustedes no tengan a estos pueden experimentar en lo que vaya de los campos de batalla pero yo creo que estos luchadores que les coloque aquí en el tireless van a ser los más comunes y más utilizados en defensa por el simple hecho de que estos luchadores siempre frecuentemente llegan a ser metas defensores en cada uno de ellos entonces si otra cosa hay que mencionar que también creo que este meta de circuito y tanto de ruta de la victoria sobre todo las primeras dos semanas va a ser un meta nook o sea que va a ser un meta en el que todos los defensores van a morir rápido entonces van a querer utilizar luchadores en defensa que sean muy tanques como por ejemplo Sasquatch, Van Gogh, Maestro, Hulk, Nick Fury, Kork, luchadores que tienen bastante vida les va a ayudar bastante Rintra también entonces por eso es que igual los dejé aquí porque a pesar de que vayan a tener bastantes counters para que se los bajen sin problema el tiempo va a ser algo que te va a premiar y te va a poder dar bastantes victorias en los campos de batalla así que pues amigos esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido nos estaremos viendo en el siguiente video cuídense mucho bye